Y hoy en horas de la noche, familias indígenas que estaban en la unidad de protección integral, la Florida, volverán a Risaralda. Esto después de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y el distrital. ¿Cuántos integrantes de la comunidad indígena retornarán a sus territorios? Cristian León. Buena tarde, qué gusto saludarlos. Pues hay que decir que la administración distrital indica que esas 127 familias estarían conformadas aproximadamente por cuatro integrantes. También hay que aclarar que el acuerdo se llevó a cabo con la comunidad Emberachamí, mientras que la comunidad Emberachamí continúa en esos diálogos con la administración distrital y el gobierno nacional. 127 familias de la comunidad indígena Emberachamí que se encuentran en la unidad de protección e integración UPI de la Florida, al occidente de Bogotá, retornarán a sus territorios en Risaralda. Van a estar durante todo el recorrido, vamos a estar haciendo un monitoreo de forma permanente, condiciones de seguridad, condiciones en la vía y lo que queremos es que estén allí, en el territorio. Los cerca de 450 indígenas que se encontraban en las instalaciones iniciarán su traslado a los municipios de Pueblo Rico, Santa Cecilia y Docabú, desde donde se vieron desplazados por el accionar de los grupos armados. Yo creo que si la unidad víctima cumple con nosotros lo que hemos pedido, yo creo que nosotros nunca aquí no vamos a volver. El distrito se encarga de la valoración médica, la alimentación y regreso de enseres, mientras que el gobierno del traslado de la comunidad. En compañía del ministerio público, cada uno de los componentes, qué componentes están cumpliendo, qué nos hace falta y articulando para que podamos cumplir con esos principios que nos dicen los retornos, principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Entre tanto, la comunidad de Embera-Catío continúa en conversaciones con el gobierno nacional y el distrital para acordar un posible regreso a territorio. Venimos por parte de la población de Catío y Chamí trasladarnos acá, para que no hagan mal condiciones a los niños ni a las mujeres. Se estima que se han invertido 4.719 millones en atención a la comunidad de Embera en Bogotá. Y nos encontramos precisamente en el Parque Nacional, hablando con la comunidad que en este momento está sentada, ya que también continúan esos diálogos con ellos. Estamos con uno de los voceros y defensor de derechos humanos. Jairo Montañez, bienvenido a Noticias Capital y cuéntenos, ¿cómo avanzan esos diálogos? No, pues es que realmente el diálogo ahorita no hay, es en unos acuerdos que estamos haciendo con ICBF, que lo hemos venido solicitando en el transcurso de los dos meses que hemos estado acá. Finalmente, pues en el marco de la gestión y la voluntad de este instituto, pues afortunadamente se ha puesto la mano en el corazón y aquí está pues atendiendo la primera infancia. Entonces afortunadamente tuvo que fallecer un niño de un año y nueve meses para que pues varias instituciones empezaran a hacer lo que les compete. ¿Cuáles son esas solicitudes puntuales que ustedes le hacen a la administración distrital? Primero, el cumplimiento pues de la política pública en el marco del artículo 66 del plan de desarrollo. Segundo, efectivamente el cumplimiento de la sentencia número 36, la subsección E, que está establecido para los pueblos en Vera. Tercero, pues empezará a desarrollar todo lo que competa para una reubicación y un retorno con garantías. Hoy retornan unos compañeros, pero estoy seguro que en tres meses volverán a estar acá. Bueno, le agradecemos mucho. Esas son las palabras directamente desde la comunidad de acá. En el Parque Nacional estaremos atentos al desarrollo de esta situación, informó Cristian León para Noticias Capital.